Las estaciones de servicio se han convertido en el blanco fácil de la delincuencia. Durante este largo fin de semana, al menos cuatro de ellas, ubicadas en las inmediaciones del barrio platense de Los Hornos, fueron asaltadas. Dos de ellas, dos estaciones de GNC, una ubicada en la zona de 66 y 150, otra en la zona de 60 y 150, y dos de la compañía Shell, ubicadas en 131 y 60 y en 31 y 60. Todo esto ocurrió bajo la misma modalidad. Sujetos que han parado en la oscuridad de la noche, llegan a la estación de servicio, simulan ser clientes, y aprovechando que en ese momento, precisamente, hay poco personal y pocos clientes presenciando el hecho, sacan un arma de fuego y se llevan el poco efectivo con el que se encuentran en cada una de estas estaciones de servicio. Los estacioneros, los trabajadores, lo que están reclamando, básicamente, es mayor presencia policial. Y yo sabía que le iba a pegar, bueno, y agarró, vino el hermano y le pegó. Vino otro intruso, que no tenía nada que... ¿Amigo de ellos? Amigo del otro chico, del menor. Entonces va mi hijo, parece que fue, le dio una piña al otro y le sangró la boca. Entonces agarró y en ese momento que le pegó al otro pibe, mi hijo disparó y se fue. Cuando se fue mi hijo, mi hijo, el otro se metió adentro. Le había pegado primero al otro chico y se metió adentro. Entonces agarró y a rato empezaron a tirar piedras. Sale mi yerno y dice para afuera a ver qué pasaba y le dice el compañero de mi hijo, le dice, decíle a Brian que no salga porque aquel va a venir con un fierro. Cuando sale mi hijo, había testigo acá afuera que era el amigo de él y dice que lo corrió, no sé qué pasó y ahí lo apuñaló. ¿Quién fue el que apuñala a su hijo? El amigo de mi hijo, del otro hijo que lo había defendido. Lo apuñaló uno acá, atrás. ¿La espalda? No, acá atrás lo apuñaló, el otro le dio otro por acá, otra apuñalada y la otra por acá. Yo vi que pasó un policía para allá a las chapas y corriendo a la moto. Me parece que volvieron de vuelta, lo estaban corriendo. Luego de vuelta a la rotonda y vi el impacto ahí y nada, cayó el pibe y lo agarraron. Y saltó la loma de burro, derrapó en el Berlín y se metió abajo del auto. ¿Directamente? Directamente, quedó planchado. Lo venían siguiendo el patrullero. Sí, pero el patrullero venía a una cuadra más o menos. Le dejó la sirena y eso lo que más le llamó la atención y el tío venía a los padres. Pero lo hicieron, fue, vino, fue de nuevo vino. Parece que estaba encerrado y bueno, se metió abajo del auto, abajo del palio. Se metió un neto. Yo estaba sentado ahí. Un golpe muy fuerte. Ah, fuerteísimo, quedó planchado. ¿El que manejaba la moto se hizo mucho? Sí, me dijeron que tenía un tajo acá en la cabeza y tenía quebrado los brazos y los piernas. ¿El flaco más o menos? Sí, debe tener como 25 años, un pibito. Si a vos la policía te para, ¿vos qué haces? Hay que detenerse, ¿no? ¿Y por qué no te detenés? Bueno, pero algo fue. Porque si vos tenés todo en regla, no te vas a detener. Bueno, entonces acá hay que mirar un poco más. Actualmente, prestadores de acompañamiento terapéutico, más o menos hay 11.000 personas en la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos hablando de lo que es cuidadores. Por eso, cuidadores no tenemos un número exacto. Tenemos un número exacto de acompañamiento terapéutico, no tenemos un número exacto de cuidadores. Pero estamos hablando de más de 11.000. 11.000 también. Entonces más de 12.000 prestaciones que están, digamos, atrasadas en este sentido. Hay gente que no le pagan desde septiembre, octubre, noviembre. Hace cuatro meses que nos vienen diciendo que el sistema, que es un sistema nuevo. No nos pagan. Hay personas que no han cobrado desde julio, dicen. Yo no sé cómo están subsistiendo. Nosotros por lo menos desde noviembre algunos. Son prestaciones que ya hicieron. Ya se ha trabajado en tiempo y forma. Y con todo el cariño que nosotros podemos atender a nuestros pacientes. Pero me parece que los pagos tendrían que estar puntuales también. Nosotros trabajamos y queremos cobrar. Nosotros estamos yendo a trabajar sin cobrar porque queremos a los abuelos. Porque es el trabajo nuestro, porque para eso estudiamos. Pero no podemos y va a llegar un momento que no vamos a ir. Queríamos comunicarles una decisión que se va a poner en vigencia en el día de hoy desde Lotería de la Provincia. Y que tiene que ver con la reducción del subsidio a la hípica que otorga el gobierno de la provincia. Por ley, la provincia le da a los hipódromos de La Plata, San Isidro, asociaciones vinculadas a la hípica y algunas entidades gremiales, una suma de mil millones de pesos en el año 2017 que debería ascender en este año a mil trescientos millones. Nosotros, desde el Ejecutivo, hemos decidido recortar ese subsidio en 300 millones de pesos, que es el mínimo que la ley nos permite darle al sector. Y también al mismo tiempo enviar un proyecto de ley a la legislatura de la provincia para que ese subsidio se vaya reduciendo hasta llegar. Y quiero primero felicitarlo a Lino, porque esto fue una idea de Lino hace cinco años atrás, que combinó dos cosas muy valiosas que tiene la sociedad argentina. Y la verdad que si las ideas son buenas no importa en qué gobierno se han hecho, sino lo que importa es desarrollarlas, es potenciarlas, es apostar a ellas. Esta idea tiene una genialidad inicial que es combinar una de las empresas más potentes que tiene nuestro país, que es YPF, con una de las instituciones más valiosas que tiene nuestro país, que es el CONICET, que cumple 60 años. Y hoy escuchamos que va a haber trabajos del siglo XXI que todavía no existen y tenemos que formar a nuestros chicos para esos trabajos que todavía no existen. Entonces ahí es donde necesitamos toda la inteligencia que hay en nuestro país, toda la capacidad para ser parte de ese mundo que nos desafía, para ser parte de la innovación. Mi cuñado estuvo laburando en una pizzería, en una casa de pasta, donde vinieron unos más vivientes y se llevaron, bueno, pidieron comida primero. Y luego justo llegó mi cuñado que vino a hacer un reparto, que después da la plata a la encargada de lo que había hecho el reparto. Y cuando mira allí para la vereda, porque ellos dejaban la moto en la vereda, y ve que un chico se lleva la moto y él sale corriendo, y lo alcanza. El chico tira la moto, mi cuñado se agarra a la espiña con el chico este que lo robó. Se fueron unos metros peleando y a la vuelta estaban los otros compañeros de ese chico, que fueron donde se armó la batalla y donde mi cuñado perdió la vida. ¿Podemos entrar? No. ¿Por qué? Ponemos orden de la directora que no puede entrar. ¿Ninguno de los que estamos acá? Ninguno, ninguno. Hay orden de la directora que no puede entrar. ¿Por qué? No, no, yo no te puedo dar la lista. ¿Qué lista te vas a dar? ¿Qué es lo que hago? Yo soy un empleado también. ¿De SOEME? ¿Sos un empleado de SOEME? ¿Cómo sabes quién puede entrar y quién no? Hay orden de la directora. ¿De que nadie? Sí. ¿O de que algunos no y otros sí? Algunos no, y algunos sí. ¿Y quién le sonido? No te puedo dar más información, loco. Disculpame. Bueno, seguimos sin poder entrar al diario. No, no hemos recibido. ¿Directamente no lo dejaron entrar? Directamente no nos dan ninguna información de quiénes sí, quiénes no. Algunas personas entran y acá somos alrededor de 60 compañeros, igual que ayer, igual que hoy, que no nos dejan ingresar y no hemos recibido telegramas de despido ni nada. Y es así, tenemos que venir todos los días a ver si nos dejan entrar o no, no nos abren la puerta así, no sabemos marcar. La gente del barrio necesita un terreno donde vivir. Son chicos que están viviendo, tanto con los padres como con los abuelos. Y necesitan terrenos sí o sí, porque tienen su familia armada. ¿Por qué vinieron acá? Porque estos terrenos están abandonados. Vos los ves a los terrenos como están, es imposible entrar. Hay ratas, hay alimañas de toda clase. Y ellos que necesitan el terreno, bueno, que lo limpien y que, no que lo usurpen, que si el municipio se los da a pagar, que se los paguen, porque ellos no se niegan a pagar. No quieren ocuparlo. Lo quieren ocupar, pero que pagar su terrenito. Para el día de mañana tener lo que es de ellos. Hemos escuchado en los últimos días a algunos concejales de la oposición haciendo un planteo respecto al grado de exposición que podría entender sus situaciones patrimoniales, siendo que a nivel provincial y nacional la cercanía no es tal con el vecino, y en nuestro caso sí lo es. Pero bueno, nosotros entendemos que no habiendo nada para esconder, la verdad que pueda saberse que un funcional ejecutivo o del deliberativo tenga una o dos propiedades y de qué modelo es el auto y tenga tanto dinero en una cuenta corriente o en una caja de ahorro, no va a cambiar su situación de exposición ante la inseguridad ni va a ser una guía de trámite para un potencial hecho delictivo. Así que me parece que no sería ese el camino del debate. Sí, creo que el camino del debate puede estar vinculado a poder discutir abiertamente un buen uso de esa información.